¡Hola gente! ¿Dónde estáis? Soy MrKronody y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os voy a traer el mejor protip de la nueva temporada de Fall Guys y la verdad es que no tengo ninguna duda sobre lo que estoy diciendo o sea, este protip es totalmente increíble. No sé si lo sabéis pero en la nueva final de Fall Guys, en la del Kraken si llegáis a la parte final de la partida, se abren las cuatro plataformas y hacen que no te puedas quedar encima de ninguna porque no hay ningún sitio para quedarse básicamente. Bueno, pues el otro día estuve entrenando y practicando formas de aguantar incluso cuando se van todas las plataformas para asegurarme el 100% de las victorias y hacerlo de una forma extremadamente sencilla para que se haga siempre básicamente. En esta partida como se van las cuatro plataformas y mi personaje se queda quieto encima de un palo. Y claro, yo en esa partida dije, vale, aquí se puede hacer algo 100%. Dios. Hostia, me gustaría practicar alguna zona para quedarte de pie y no te puedas caer. Estaría guapo. Se podrían ganar muchas partidas así, tío. Así que estuve practicando en partidas privadas durante más de 7 horas intentando un montón de cosas saltando, dejándose caer. Yo no sé quién es el que estaba al lado, pero más o menos nada, tío. Qué va, tío. No, no, no. Y después de mucho, mucho tiempo intentándolo, acabé descubriendo una forma que estaba bien, pero no tenía la chispa. En mi cabeza decía, está bien, pero es muy arriesgada. ¿Cuánto tinderlos? Es buena, es buena. Los pibes, voy a acertar y mago a los pibes. Verás, tío. Saludos, crack. Ya ves, que si sea, ya ves. Qué locura, bro. Es súper fácil hacer el amarillo, tío. Los dos. Lo pesco, lo pesco. Lo subo, lo subo. ¡Olé! ¡Viva, tío! Es algo que no sale siempre. Es algo muy difícil de hacer, ¿sabes? Entonces necesito una forma de hacerlo más fácil y que salga casi siempre. Y el siguiente día yo solo jugando públicas me hice solo tres victorias en cinco horas, pero básicamente porque estuve todo el rato practicando diferente forma de hacerlo, descubrí una forma que yo creo que es la mejor de todas y la más fácil de hacer. Bueno, os voy a dejar por aquí un clip haciéndolo dos veces seguidas en una misma partida. Eh, vale. Truco, truco. Vamos allá. Se viene. Eh, tengo que quitar esto. Importante. Para poder saltar allá. Bajamos. Me coloco aquí. Perfecto. Y ahora se viene, ¿eh? Vale, caminamos. Es súper fácil. Ya lo tengo. ¡Dios! ¡Let's go! ¡Yis! ¡Sí! Ya lo tengo. Es muy fácil. O sea, te impulsa la misma rampa, tío. Otra vez, otra vez. Si me sale dos veces seguidas me... No sé. Me da algo. Vamos, vamos. Vale. Vale, se gira. Hago así. Es súper fácil. ¡Dios! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Vamos! Ya lo tengo, tío. Ya está, tío. Es muy sencillo. Es muy, muy fácil de hacer. O sea, el directo de hoy ha sido cinco wins pero ha merecido la pena. Ya está. Así que nada, vamos a jugar una partida para que veáis lo fácil que es. Voy a hacerlo todas las veces que se pueda. Tengo que decir que esto solo se puede hacer en las baldosas amarillas y si el Kraken solamente tira la baldosa por ese lado. Si lo tira por el otro lado es más complicado y no se puede hacer igual. Así que nada, gente. Dejad un like en el vídeo, suscribiros al canal para más protips y para más truquitos de los no mapas y vamos a darle una partida en el modo nuevo y os enseño cómo funciona. Vamos allá. Bueno, gente. Primera partida. Vamos allá. Vamos a darle a Turbo Tobogun y nada, vamos a darle chill. Vamos a llegar a la final y para enseñaros el truquito ese lo voy a intentar hacer todas las veces que se pueda, la verdad. Así que vamos a ver. Esto por aquí. Perfecto. Quítense. Me han hecho bodyblock. Fuera, bichos. Vale, bien. Esto por aquí. Ah, vale. Buen bodyblock. La verdad me ha gustado. Bastante guapo, la verdad. Esto por aquí. Vale. Vale. Pasamos. Oye, Dios mío. ¿Qué pasa con el bodyblock? Qué asco. Dios mío. Vale, buena. Ojo, eh. What? ¿Por qué se me ha quedado? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se me cae a persona? Qué quieto. No entiendo nada. Vale. Segunda posición. No sé qué... Tío, ¿qué ha pasado en esta partida? No entiendo nada. O sea, me hace bodyblock hasta algo invisible en medio del camino. No entiendo. Bueno, perfecto. Vamos allá. Seguimos. Vale, perfecto. Vamos allá, gente. Estamos en la segunda prueba. Prueba de los aros. Vamos a hacerlo de la forma que lo hacemos siempre, que nos va bastante bien. Esto por aquí. Perfecto. Por abajo. Por abajo. Vale. Vamos por aquí. Saltamos. Y ahora derecha. Y nos tiramos por aquí. ¡Hala! Canasta. Me encanta canastar ahí, tío. Es increíble. Esto por aquí. Perfecto. Vale, bien. Saltamos. Y volvemos a canastar. Perfecto. Buena canasta. Continuamos. Perfecto. 20, 21, 22. Plancha. Perfecto. Saltamos. Volvemos a canastar. Uy, esta ha sido un poco más pocha. Esa canasta no me ha gustado, eh. Ha tocado aros ahí. 28, 29, 30, 31. Y aquí, para hacerlo más rápido, vamos a medio. Pillamos el busteo este. Pasamos por aquí. Y ya está. ¡Chis! Vale, primera posición en esta prueba. Vamos a la siguiente, que será laberinto bombas. Y luego ya estamos en la final. Yo os enseño el protip. Vamos allá. Como tercera prueba nos ha tocado la más aburrida de la temporada. Super bola atlántida. Ay, Dios. Pues nada. Me encanta que haya un tentáculo ahí en medio. Y luego en el mapa original, en plan, hay una colchoneta, ¿sabes? Me parece brutal, la verdad. Ay, Dios. Vamos a ir por aquí. Ahora venimos por aquí. Saltamos. Aquí en medio. Perfecto. Y ahora nos pasamos para la colchoneta aquella y ya está. Y listo. ¡Hala! Ya estamos. Estamos chilling. Ha muerto uno. ¡Turu, tu, 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 tu! Son bastante pocos. Mira, otro muerto ahí. Perfecto. A ver. Otro muerto por ahí, arriba. Bien. ¿Quién más muere? A ver. Hay un montón de gente allá super chill. Les tiro una bola. A ver. Lo matamos. Me mata uno. No, qué mala persona, tío. Casi me llevo el karma más grande. Casi me matan, tío. Es que he visto a los cuatro ahí reunidos y he dicho, voy a tirarnos una bola, ¿sabes? De chill. Bueno, pues ahora sí que sí. Estamos en la final. Os voy a enseñar a cómo hacer el protip. Vamos allá. Bueno, tenéis que tener una cosa en cuenta, ¿vale? Muy importante. Solamente se puede hacer este protip de esta forma si el tentáculo sale por ese lado de ahí en el amarillo. Da igual en qué lado salga. En el naranja, en el verde o en el azul. Da lo mismo. O ahí en ese lado. Que si no sale ahí, no se puede hacer. Ahí, por ejemplo, no se puede hacer. O sea, se puede intentar hacer, pero no de la misma forma. O sea, de la forma más fácil que existe en el mapa. Que es básicamente caminando por el lado. Y, madre mía, cómo se ha salvado ese hombre. What the fuck. Bueno, la forma más fácil de hacerlo, ¿vale? Es que tiras para abajo y caminando llegas al palo y te quedas encima y ya está, ¿vale? Esa es la mejor forma. Luego hay otras formas de hacerlo que son saltando encima y tal, que son más complicadas. Pero bueno, qué pesado, tío. Que sí, muy bien. Vamos por aquí, nos quedamos aquí. Que no me va a dejar hacer el protip si no lo mato. Que sí, que te mueras ya, hombre. Se puede morir, no me va a dejar hacer el protip. Mira, está el tentáculo por ahí. Vale, me voy a quedar por aquí. Estamos chilling. Vale, ha muerto el pesado, ¿ok? Oye, me gustaría poder hacerlo mínimo una vez antes de que se acabe la partida, la verdad. Estaría bastante bien. Mierda. Bueno, vamos aquí. Vale, a ver, tentáculo. ¿Dónde sales? Sale en el verde. Vale, sale ahí. Vale, está bien puesto. Voy a quitar esta baldosa, ¿vale? Para que sea más sencillo. Y, básicamente, cuando se va el agua, bajamos. Nos colocamos aquí enfrente del palo. Y ya está. Y nos quedamos aquí. Y entonces, ahora, lo que hay que hacer es lo siguiente. Cuando empiece a volver la plataforma al mismo sitio, tenemos que ir caminando y saltamos y plancha aquí arriba. Y ya está. O sea, de esta forma me sale casi siempre. Y es bastante fácil, la verdad. Vamos a ver si vuelve a salirnos la misma baldosa. Y lo volvemos a hacer un dope de seguida. A lo mejor es colarse ya. Vale, no, no me sale bien. Ok, hay que ir a la parte verde. Podemos intentar llegar a timeout con este tío. Estaría guapo. Vamos a intentar no morir. Intentar llegar. Bueno, espérate que muere solo. Pues nada, ha muerto solo. GG es bien jugado, se llama. GG es bien jugado, la verdad. Ha estado bien. Bueno, creo que os ha quedado claro cómo hacerlo. Es muy fácil. Me sale casi siempre. Estuve practicando, ya digo, unas... Después de 7-8 horas jugando. Practicando un montón de formas y tal. Pienso que esta es la mejor forma de hacerlo y la más sencilla. Así que os aconsejo que la intentéis de hacer. Porque os llevaréis muchas victorias gracias a esto. Y nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Dejad un like. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chau.